¡Hola chicos y chicas! Hoy vamos a hablar de la diferencia entre por qué y por qué. ¡Vamos allá! Primero me surge una pregunta. ¿Por qué escribimos por qué y por qué diferente? Pues fijaos. ¿Por qué? Cuando se escribe separado y con tilde en la e, se utiliza para preguntar. Sin embargo, cuando escribimos por qué junto, se utiliza para responder. Vamos a intentar completar juntos unos ejemplos. Quiero que os vayáis fijando en las oraciones que van apareciendo. Veréis que algunas son preguntas y otras son respuestas. Tendremos que ir completándolas con por qué separado y con tilde en la e o por qué junto. Vamos con la primera. ¿Te gustan los chistes? ¿Con qué creéis que lo podemos completar? Con por qué separado y con tilde en la e. ¿Por qué te gustan los chistes? La respuesta sería... Porque me hacen reír. Y fijaros cómo está escrito. ¡Junto! Vamos con la siguiente pregunta. Como creo que ya tenéis el truco, directamente la vamos a ir completando con por qué separado y con tilde en la e. ¿Por qué cierras la ventana? Pues contestaríamos completando con por qué junto... Porque hace frío. Muy bien. Espero que lo tengáis claro.